El 15 de julio será el examen de admisión del Instituto Tecnológico de la Laguna, que por primera vez y que al igual que otras universidades, se realizará por internet debido a la contingencia del COVID-19. José Luis Zapata, rector del instituto, informó que ante las circunstancias actuales, el tecnológico redujo el número de fichas de admisión de más de 2.000 a 1.800 y se modificaron los criterios de selección, por lo que no solo dependerá del resultado que obtenga el aspirante en el examen, sino de otros factores como la trayectoria académica. Nosotros estamos haciendo un sistema que genera exámenes diferentes a cada aspirante que lo vaya a aplicar. Los grados de dificultad están divididos en tiempos también y bueno, estamos no solamente en el examen de admisión, estamos considerando la evaluación o el resultado que va a salir de esta evaluación. Estamos tomando en cuenta los promedios que traen de preparatoria y de secundaria, la escuela de la que vienen y eso nos va a permitir hacer un filtro. Para el siguiente ciclo escolar, esta institución de educación superior aceptará a 800 alumnos que cursarán una de las 11 materias que ofrece. Derek Vaquera, Meganoticias.